Toma, 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 Este tío de la cara sospechosa es más duro de lo que parece Lucha saca ancestral de Babilonia La pasión de Jamaica ¿Qué? ¿Estos son? ¿Algas? ¿Será una trampa? Efectivamente Un tercio de las plataformas contiene alguna clase de trampa Como en esta que está llena de algas No podrás moverte porque se te enredarán los pies Entonces no me dejas opción ¡Alpazazo! ¡Come, come, 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 come! ¡Come, come, 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 come ¡Come, come, 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 come! ¡Pero qué clase de ataque es este! ¡Pero si ha sido tú el que ha usado esta técnica!